Estimados, ¿cómo les va? Buenas tardes, soy Maxi. Me preguntaron varios suscriptores, disculpen que me voy un poco de la línea, porque yo a veces quiero, tengo pensado hacer una serie de videos, manteniendo la línea, pero me urge lo que la gente me pregunta, ¿no? O sea, todo lo que me preguntan en los comentarios o me sugieren, yo los hago. Está total, si lo va a aprender igual. Pero bueno, en este caso me han preguntado varias personas, he hecho, yo lo hago para mí y no lo he indicado para otros. Cuando se encuentran con una fuente conmutada como esta, que son bastante económicas, y uno dice, por un tema de aprender y también por reciclar y porque tengo componentes o porque quiero, quiero mejorarla. Y me preguntan, ¿por qué está despoblada? Y esto no es solo para las fuentes, va a haber muchos equipos que compran que ven que está despoblado. Bueno, si bien es un tema algo avanzado, como siempre digo yo, para mí en la electrónica no hay algo difícil ni fácil, sino que es saber encontrar el camino, ¿no? A veces uno dice, ah, no, porque esto lo diseñó el ingeniero, no sé qué, lo diseñó una persona como tú. O sea, si sabes cómo es, lo puedes reparar y todo se puede mejorar, siempre. Entonces, vamos a entender qué pasa con esto. Veo acá jumpers o uniones y en algunos lugares no hay nada. O sea, yo voy a, a medida que voy aplicando, poniendo una pausa en este video, les voy a mostrar el esquema que yo hice de fuentes ATX, que es lo mismo que una fuente común y corriente, pero tiene un stand-by y una separación algo más avanzada que las fuentes comunes porque tiene más voltajes. Pero bueno, fíjense que los más voltajes, pero todos los cables están en el mismo lugar. O sea, voltajes tienen tres o cuatro, ¿no? Tampoco es muy complicada. O sea, sinceramente, cuando uno las entiende, ve que no son difíciles. Ahora, cuando uno toma una fuente de algo más compleja, simplemente tiene unos dólares o euros o pesos o la moneda de cada país encima más. O sea, hace que la fuente sea algo más robusta y dura un tiempo más y también dañe otros aparatos que están por detrás. O sea, que acá, recuerden que la fuente al conmutar mete ruido hacia adentro y hacia afuera. Esta fuente, por ejemplo, si se fijan acá, tiene capacitores tipo X2, tipo Y, tiene cuatro, tiene dos bobinas de, digamos, son bobinas para aislar las interferencias semi, ¿no? Esto tiene un corretor de factor de potencia. Esto es un, digamos, es una bobina de núcleo de hierro porque va a una frecuencia lenta, ¿no? Pero esto es un corretor de factor de potencia, medio básico, pero está, por lo menos está. Lo ideal sería que tenga un integrado y un transistor MOSFET que controle el factor de potencia. Pero, bueno, no importa. Si se fijan en mis videos, van a encontrar el corretor de factor de potencia, cómo funciona y si quieren profundizarlo van a entender. Pero estas fuentes, aunque parezca mentira, se les puede agregar todo ese tipo de cosas. Si fijan acá, dice capacitor X2, o sea, está muy claro. Acá pueden colocar un capacitor de 100 nanos, tipo X2, que son estos. Y ya tienen algo menos de ruido. Pero tampoco es su haría del todo porque falta una bobina acá. Una como esta. ¿Ya está? Si tienen, si son como yo, que son recicladores o chatarreros, como les gusta yo en el país, yo todas las fuentes, todas las cosas que voy encontrando, los componentes los saco y los guardo. Este y otros más. No los electrolíticos, porque los electrolíticos duran un tiempo, se secan y hay que tirarlos, pero otros componentes sí se pueden reciclar y guardar. Y se puede mejorar esta fuente. Por lo pronto, algo práctico y rápido, en vez de andarle soldando acá y soldando componentes, sería mucho mejor que se compre uno de estos y lo coloquen acá. Total lugar tienen, ¿ven? Aíslan bien los terminales estos, porque acá hay 220, por supuesto. Y soldan esto así como está acá, acá. Entonces, con esto lo que logran es tener un filtro M más o menos como la gente. Esto es algo bueno. Ya teniendo un mejor filtro EMI, ya van a tener menos ruido. Pero yo quiero hacerla más durable la fuente, un poco mejor. Bueno, si se fijan acá, no sé si se alcanza a ver, a ver si podemos verlo. Acá tiene un capacitor de 480 micros por 200 volt. Bueno, yo pondría, de ser posible, capacitores más grandes, o sea, en vez de 330, este es 470, podría, si posible, 680 o algo mejor, y de un voltaje superior y no una marca tan económica, sino un capacitor un poco mejor. Cuando cambian estos capacitores, es aconsejable colocar, no dos diodos acá chicos, como tiene acá, y dos más grandes, no. Estos son un N4007, deben ser. Hay que buscar el siguiente, que es 540, 5704, 5807, algo así, que es un diodo de 3A. En vez de un N4007, que es de, creo que 1000 volt, 1A, colocan una de 1000 volt, 2A. Entonces, va a ser más difícil que Serani, va a durar más. No va a trabajar tan caliente y va a marcar las pistas como hace este. Fíjense, este diodo trabaja tan caliente que hasta marca la plaqueta. Si tienen oportunidad, y consiguen una fuente reciclada como esta, sacan este inductor, lo pueden colocar acá. Si se fijan acá, dice PFC, ven. Acá pueden conectar un transformador, sacan este puente, y colocan el transformador de corrector de factor de potencia. No es mucho, pero hace un poco más eficiente la fuente. O sea, con esto, digamos, lo que es filtrado y ruido ya lo tenemos bien, ¿no? Yo lo que les digo es, al colocar un capacitor de la siguiente capacidad, en vez de 470, colocamos 680, al arrancar la fuente va a tener que trabajar más el diodo, los cuatro diodos. Entonces, por eso les digo de poner el siguiente nivel, 5407 creo que es, 5404, algo así. O sea, el siguiente diodo en potencia. No exagerando, porque tampoco hace falta, ¿no? La NTC la tiene, por suerte. Bueno, pueden poner en paralelo con la entrada acá, un baristor. Un baristor de 300 volt, 320 volt. En el caso que haya un pico muy fuerte, hace saltar el fusible. ¿Ok? Eso, que en realidad no va acá el baristor, va después del fusible. O sea, el fusible va primero, y después por acá colocamos un baristor. Buscamos la manera, damos vuelta a la raqueta y nos fijamos y lo encontramos y lo colocamos. Ya con eso adelantamos, ya tenemos una fuente, al menos en esta tensión, un poco más robusta. Cambiar los transistores, esto no vale la pena, no merece la pena, porque colocar transistores de mejor calidad es bastante difícil. Tienen que desoldar la placa. O sea, si los tienen, si ven que es una marca súper mega oriental, digamos, si colocan una de mejor calidad, pueden colocar 2CC o algunos japoneses, bueno, estaría mejor. Van a ser una fuente un poco más robusta, ¿no? Eso ya es un tema más complejo. Hay que buscar el reemplazo de ese transistor y buscar una mejor marca. Pero bueno, no sé si merece la pena una fuente así, ¿no? Yo os digo, pero si quieren hacerlo, porque hay gente que tiene algunos componentes y quiere reciclar y colocar mejores, lo puede hacer. Les explico más o menos cómo es lo básico, ¿no? De este lado no hay mucho para hacer en el integrado de todas las resistencias alrededor. Suele venir las fuentes con un poquito mejor de calidad. En vez de resistencias de menos de un octavo de vatio, como tiene esta, si se fijan acá, tienen alguna resistencia, que estas también son chiquitas, pero algunas resistencias en algunas fuentes suelen ser un poquito más grandes, de un cuarto de vatio. No hace falta cambiar eso, porque no trabajan exigidas. Si ven que alguna trabaja por demás o está medio caliente o muy caliente o separada, ahí pueden colocar una más grande, como en este caso. Si no, no pierdan tiempo en cambiar todo. Este es un detalle que querías comentarles. Hay gente que quiere cambiar todo porque sí, no hace falta. La otra cosa que pongo a hacer, todo lo que es filtrado acá, estos son los filtros, ¿no? Si se fijan, hay bobinas, tipo un filtro en pi y dos capacitores. Estos filtros que dicen 2.200 microfaradios, estos sí pueden poner más grandes. Pueden poner el 3.300, por ejemplo, el que sigue. No una estupidez exagerada, como hacen a veces aquellos que quieren modificar audio y ponen 100.000 millones de microfaradios porque eso no hace falta. No, no ayuda en nada. Todo lo que será el 30% del que el fabricante sugiere es en vano. No gasten dinero poner acá uno de 4.700. Primero que no les va a entrar y tampoco van a ganar nada. Pero sí es lo que sigue y sigue mejor calidad. Está, se fijan, este es común. Colocan uno de low SR de 105 grados. Entonces va a aguantar más tiempo, a vivir un poco más. O trabajar un poco más holgada a la fuente, ¿no? Bueno, colocando mejores capacitores, ¿está? Y este capacitores que están acá, que dice 104, son de 100 nanos, pero son, ven, son cerámicos. Bueno, si quieren mejorar el ruido y el filtrado, pueden colocar monolíticos. Que son de un poco mejor calidad. No hace falta tipo X-O, ni tipo Y, acá, porque es un desperdicio. Pero un monolítico en vez de un cerámico común, sí ayudaría. Por lo demás, no hace falta poner algo mucho mejor. Pueden poner, si quieren, un cooler o un ventilador de mejor calidad, porque este se explota en cualquier momento. Bueno, separar un poco esto, que no esté caliente acá. Se pueden hacer algunas mejoras. Este Schotky pueden poner el que sigue, si quieren. O este Schotky trabaja muy caliente, ya lo conozco. Este está justo. Se fijan en el modelo, va a decir que dice 3A, tal Schotky, tal UF, pero creo que es 54C, no sé cuánto. Colocan el que sigue. Creo que viene de 6A el que sigue. Y como está levantado, tiene el lugar. Al colocar acá un Schotky mejor, obtienen un mejor filtrado. O al menos no trabaja tan caliente. Va a durar un poco más. Bien. Y bueno, y en algún lugar acá, si es que no lo tiene, no tienen lugar para ponerlo. O lo ponen del otro lado. Ponen un fusible baristor después del fusible. Entonces previenen de que todos aquellos picos que vienen de más, hacen que no no los coma la fuente. No trabaje de más el mofe. Entonces evitan que se quemen, que huelen más los capacitores. Está eso. Si viene el baristor, la función es proteger una sobretensión y los pequeños picos, muy pequeñitos y rápidos, los absorbe. Los, por así decirlo, los va comiendo y va aguantando un poco más. Esas son las mejoras que podemos hacer. Quiero ver si hay algo más para mejorar acá. Pero no, en todas las fuentes en general es lo mismo. O sea, como les digo, siempre se fijan las etapas. Primero lo que es el EMI. Acá el EMI es inexistente. Malísimo. Bueno, coloca uno de estos. O, si pueden, si encuentran las piezas que les entren acá, lo colocan y lo hacen. Ve que prácticamente entra. Eso es el que le gusta reciclar. No van a ir a comprar un filtro o a ponerlo acá porque no sé si amerita esta fuente. Estas fuentes son medio descartables, pero se las puede transformar en algo mejor. Si uno no tiene dinero para comprar una fuente de alta calidad y tiene esta y la quiere mejorar y recicla el componente como yo, que me gusta juntar componentes, puede reemplazarlos por buenos. Pero siempre respetando la orden y tampoco exagerando. Está la rectificación, colocamos mejores diodos, capacitores un poco de mejor calidad, no más grande. Por ejemplo, uno acá, por ejemplo, y uno marca, por decir algo, y un chicón, ya de por sí es bueno. No traten de cambiarlo por otro mejor ni de mayor capacidad. No, no, no. Déjenlo. Ahora, si es un ingenivo como este, sí, colocan una mayor capacidad y de mejor calidad algo así. Fíjense que es un poco más grande, ¿lo ven? Y fíjense que este es de 470, creo que era, ¿no? 470. Este es de 560. ¿Ven? Colocan de estos, ya tiene mejor filtro. Y fíjense que acá hay los diodos chiquititos, acá hay un puente rectificador, esto es un poco mejor. Estos sí son baratos, compra uno de estos y pueden colocarlos si tienen lugar. Ahora, como está armada la placa, posiblemente no tengan posibilidad de poner un puente o sea, mucho lío. Colocan 4 diodos, no pasa nada. Es lo mismo. Colocan los 4 dioditos y bueno, meterse con los transistores es más complejo. La NTC, déjenla, no hace falta poner una mejor calidad para que ande mejor, eso es una tontería. Estos captores que están al lado tampoco conviene cambiarlos, ¿está? Simplemente, si estos que están acá que son para la oscilación, para protegerlo de las redes, nubes y demás, los electrolíticos, si los van a cambiar, cámbienlo por una mejor calidad pero no de mayor capacidad. Esto está sintonizado, ¿está? Si este dice 10 microfaradios, no pueden poner de 15. Eso no lo pueden hacer. Eso es un tema importante que quería mostrarles, que la gente a veces tiende a exagerar y pone todos los capacidades más grandes porque es mejor. No, no es mejor. Es mejor en la salida y en la entrada. En el medio no. ¿Está? Estos captores son sintonizados, son para que haga una red de snuber con estos chopper y los cuatro estores de oscilación y no pueden poner cualquiera. Eso respetenlo. Si acá dice 6,3 microfaradios y ven que es una marca cualquiera y tienen una marca Nichicón o Hitachi o algo mejor. O sea, que no y pongan ese. Buenísimo. Uno de los OSR. Siempre hace una mejora, pero el mismo valor. Toda esta parte, red snuber y demás, el mismo tiene que ser igual. Solamente les permito que amplíen la capacidad en estos. ¿Está? Y por supuesto, en el de la... en el de la fuente... Todo este transformadorcito, este transistor y este capacitor es el de la fuente standby. Fíjese que está infladito. Acá se ve, ¿lo ven? Capacitor malísimo y ya está inflado de por sí. Colocan una buena calidad acá, colocan un diodo más grande acá y estas fuentes están andando. Ya les aviso. Pero bueno, así de fáciles. ¿Ven? Pero bueno, con esos trucos no hay que volverse loco ni es un plan de ingeniería complejo. No, no, es sencillo, sencillito. Siempre respetando las reglas, ¿no? Esto sale todo al mismo lugar. Por supuesto, no tienen dos sistemas como tienen algunas fuentes de calidad. Acá hay un... Los tres Jotki, digamos, uno grande. Y esto también no conviene cambiar los Jotki por otros mejores. Es casi lo mismo. Colocar un Jotki de mayor calidad acá puede ayudar, pero no demasiado. Igual que los transistores. Nunca está de más. Si tienen una mejor calidad, háganlo, pero no sé si vale la pena. Esos son los trucos para mejorar las fuentes. Siempre estos capacitores de acá, todos estos, que son de filtro para salida, si se fijan cómo funcionan los filtros de salida, que en las fotos les van a ver, ven que se pueden reemplazar por otros y se pueden cambiar. Las bobinas no, las bobinas las dejan como están. Esto no hay una bobina de mejor calidad o peor. En realidad sí lo hay, pero para este caso no ayudan nada a cambiarlas. ¿Está? Y creo que nada más, creo que todo lo demás se puede dejar. ¿Eh? Y sería una reconstrucción de esta fuente y colocar algo un poco mejor de lo que tiene, ¿no? Pero son simples, son todas iguales y bueno, de todos modos funcionan. Pero bueno, van a hacer que duren más. Como siempre, les agradezco por escuchar cualquier consulta que tengan sobre fuentes conmutadas de PC, de computadora, de lo que sea, o de otras cosas que no sea fuente conmutada, sobre filtros o lo que sea, me lo preguntan, me lo dejan en los comentarios que yo como estoy para enseñarles me divierto y les enseño. Gracias por dejarme un gracias o un like o muchas gracias o no sé cómo se llama, un supergracias o algo así, mejor todavía y nos vemos en el próximo video. Cualquier consulta por favor me lo dejan en los comentarios. Un saludo, gracias.